Chicos, ya me he levantado Primera noche Primera noche en Jerez Jerez Mirad Voy a inventarse Me han jugado un poco el coche Ahhhh Chicos ¿Qué os parece? En directo Jerez en directo Ayy Venga, me voy a tomar ¿Eh? ¿Qué os parece? Meditación, bastante... Aga, no ve las luces Porque hoy me da oscura A ver ¡Eh! Get down Do you feel your turn around Get down Get down A ver Si hay en el pasillo A ver A ver si se me va a cerrar la puerta Me quedo aquí sin llave Bueno chicos Voy a estar en mi habitación Que grande, eh Que grande Aquí tenemos La super ventana Y mi super Jerez Bueno chicos Un café con leche Un café con leche que tengo aquí Big brother Un café con leche que tengo aquí Que me quedaba humo El primer Lo que está en miembro De este caso Vamos a ver Los abiertos Que te van a hacer En las luces Vaya En las luces